Bueno, mira, hasta ahorita no todavía confirmados casos, te digo de que se esté ayudando con oxígeno, uno que otro sí ha habido, pero como te digo, no se abarca como era antes, que en un día salían 10 balones, hasta 15 balones, pero como te digo, la idea es que la gente siga cuidándose, ya la variante Delta está acá en la libertad, sabemos que estos contactos que tengamos con la gente se reproducen rápidamente en nuestro organismo, los contagios, entonces lo que pediríamos es que sigamos cuidándonos, sigamos viendo la protección de uno, el distanciamiento que es ahora importante, pero como te digo, ya lo primordial es la acción de cada uno, cómo tomemos a esta variante, lo importante acá, como te digo, es que las personas que se han vacunado una primera reciban su segunda dosis, como en esta edad que vamos a trabajar de 30, traten de recibir, ojalá y en este mes traten de recibir sus primeras y segundas dosis. Nosotros, lamentablemente, no somos la parte asistencial, ya se supone que salud y misa deben tener sus planes, nosotros, como te digo, con la recarga de oxígeno, apoyar a la población siempre, ya la próxima semana comenzamos a repartir mascarillas a la población vulnerable, como te digo, pero como te digo, ya esos planes por variantes o por contagio masivo ya lo manejan las partes asistenciales. Nosotros, sí, como te digo, las puertas siempre nos abre la esperanza, nos vamos siempre a recargar nuestros balones allá, ahorita estamos con 17 balones llenos acá adentro, por acá hay unos vacíos que nos están devolviendo, pero como te digo, siempre tener nuestro stock de balones para poder, ¿cómo se llama?, apoyar a la gente. Nosotros hemos llevado nuestros balones y nos han recargado por sus prácticas, todas esas cosas, pero bueno, ahora hay que pagar, pero bueno, mientras nosotros tengamos el apoyo de la esperanza y no nos cueste este tema, vamos a ir a recargar y vamos a seguir ayudando a la población, en este caso, para que puedan también obtener el oxígeno gratuitamente, pero como te digo, ya si personal o gente que tenga un balón y trate de apoyar a la planta, eso sí le pedimos que traten de apoyar a la planta. Bueno, nosotros, como te digo, sí, estamos, como te digo, ya esto callándonos con oxígeno, la parte asistencial juega un punto importante acá, como te digo, ya las coordinaciones es con nosotros, para nosotros es, lo más importante es que lleguen las vacunas, traten de inmunizar a la población, como te digo, esperemos que en este mes traten de recibir su segunda dosis, todos los que falten su segunda dosis.